Amigos de ADNoticias, con el gusto de saludarles desde Catar, donde hay muchas restricciones desde el aspecto digital, no puedes ir a la cancha, no puedes hacer un comentario donde se vean los logos del mundial. Acaba la segunda jornada con una Inglaterra que lució, y lució mucho. Es candidato a título seguramente, pero no por este partido porque habrá que verlo con rivales más poderosos, no con Irán. Hoy, hoy lució espectacular. Senegal pierde un partido de manera injusta y engañoso frente a Países Bajos, Holanda 2 por 0. Y en el partido de Estados Unidos le sacan el partido al minuto 82, un partido que debía haber ganado en Estados Unidos, se lo empata a Gales con un penal de Bale, que vuelve a aparecer en los momentos importantes. Pero creo que hoy lo trascendente y lo importante para la selección mexicana y para los aficionados a México es lo que se espera de este partido frente a Polonia. Sacaban las especulaciones, las historias, que si jugaba basura, que si no juega. Mañana, mañana es el día de la verdad y todo lo que se dijo, lo que se hizo antes, se podrá aplaudir o se podrá confirmar, pero se tiene que echar al cesto de la basura. Mañana la selección mexicana se juega prácticamente todas sus canicas frente a Polonia. Una derrota lo pondría casi al borde de la eliminación en la fase de grupos, algo que no sucede hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y una victoria podría colocarlo en camino a una calificación. Hay noticias. A final de cuentas, tenemos información que los días pasados estuvo platicando el Tata Martino con Raúl Jiménez y con Funes Mori. Después de la cena, platicaron ahí. Quizá en esos momentos le dijo, quizá físicamente estés bien, pero no estás en ritmo, no vas a ser titular. Todo parece indicar que Henry le gana la carrera para que por lo menos mañana aparezca de titular frente a Polonia. Y habría otra novedad, Edson Álvarez, que no había estado jugando los últimos partidos como contención fijo y había estado jugando IHH, también sería de la partida. El cuadro titular que todo parece indicar según otras fuentes sería con Ochoa en la portería, con Jorge Sánchez y Gallardo como laterales, con una pareja de centrales como es Montes y Herrera. Como cinco, como contención jugaría Edson Álvarez. Por la izquierda, Luis Chávez. ¿Quién lo dijera? Nadie lo pelaba y se cuela en el último momento un jugador que está en un gran momento. Y por volante, por derecha, sería la única duda. Me dicen que ahí aparecerá HH y no Charlie González. Vamos a ver si se confirma, he estado de adelante Lozano, Henry y Vega. ¿Para qué está esta selección? Si la juzgamos por los partidos anteriores, se tendría que regresar. Pero mañana es otra historia. Empieza este torneo relámpago que es un mundial, que es un mundial atípico. Y se juega todo frente a una colonia que, si bien no tiene rumblones, nosotros no tenemos a ningún jugador del tamaño, de la calidad, de la experiencia que tiene Lewandowski. Cierto, Lewandowski necesita compañía. Es un equipo que se defiende bien, que contragolpea bien y, sobre todo, es contundente en el juego aéreo. Si mañana la selección de Martino, que se ha equivocado enormemente en el juego a balón parado, no presta atención, quizás su camino esté ahí liquidado. Ojalá callen bocas, ojalá quisiéramos que esta selección de la que se ha criticado tanto porque no se le puede aplaudir algo que no ha hecho bien, haga las cosas mejor en el momento justo. Las cosas tienen que suceder ni antes ni después, cuando deben de ser. Y a la selección mexicana le llegó su día D, día de decisiones, día de confirmaciones, día de irnos a la chingada o pensar que esta selección tiene futuro, por lo menos para competir dignamente. Mañana los espero aquí en ADNoticias. ¡Gracias!